El jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, eligió al ex intendente de Quilme, Martinalo Molina, por encima de Nicolás Ducoté, para integrar su actual gabinete. Es otro revés para Lamparita. El doctor Carlos Camburian es un delincuente, aseguró el concejal Iván Giordano, sobre la gestión del ex secretario de Salud del Distrito. En diálogo con Radio X Pilar, castigó a la hora mediático médico. Real Pilar enfrenta a Lanús por los 32 de final de la Copa Argentina en el Estadio Julio Humberto Grondona desde las 21.10. Escuchalo junto a Esto es Pilar, en Estudio 2 FM 105.9 y ganate la camiseta y pantalón oficiales del Monarca. Atmosféricos y volquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima, desagotes particulares y en empresas. Teléfono 0230 4430 475. Gráfica WorkColor, gestión obrera. Comunicate con nosotros el número de WhatsApp 01115 3780 4930 o en Bolívar 746B. Esto fue Noticias de Pilar, un minuto.